También me autocrítico de no haber discutido con más énfasis el plan de negocios de YPF. No era bueno el plan de negocios de Galucho. ¿Por qué? Y sobreestimaba el precio del barril, generó algunos ingresos donde la verdad que no se dieron. Los ingresos a su vez los generó de los consumidores, lo cual eso deterioró un poco la ecuación salarial de los trabajadores. En fin, lo tendría que haber discutido con más énfasis. Bueno, pruebas al canto, fíjate lo que está pasando ahora. Hace tres, cuatro meses que yo era secretario de Comercio, me vinieron a plantear que querían aumentar los precios. Entonces yo digo, ¿por qué tienen que aumentar los precios? Dicen, porque tenemos que invertir. Entonces resulta, lógicamente, los dos estamos formados en economía, pero escuchen bien, el sistema capitalista se invierte para bajar precios. Esta es la virtud que tiene el sistema. No se invierte para aumentar los precios. Usted me quiere aumentar los precios para invertir. Más o menos como hizo Galucho en YPF. Que lo que hizo para garantizarse, Galucho, por eso vamos a poner, y cuando hablo, hablo de los dos temas. Galucho, manda a aumentar los combustibles porque quería aumentar, invertir en YPF y generar un plan. Por eso yo digo, una de las cosas que no discutí con suficiente énfasis fue el plan de negocio de Galucho. Porque si vos te financias con la plata de los consumidores, es muy fácil. El ingeniero Miguel Galucho, parate Miguel para que te vean. Veamos un resumen del extenso currículum de Galucho. Currículum de Miguel Galucho, gerente general de YPF. Miguel Galucho es argentino y fue hasta el lunes 16 de abril de 2012 en Londres. En Londres. El más alto ejecutivo latinoamericano integrante del equipo de dirección de la empresa Schlumberger, líder en el mundo de servicios petroleros. Nuestro plan estratégico tenía fundamentalmente tres pilares. Y un objetivo principal que definimos en aquel momento como el paradigma energético del país. Convertir a Argentina en una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleos como combustibles. En una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleos como combustibles. Con vos hablando de ajuste y yo humildemente corrigiéndote y diciéndote, no, vamos por el ingreso. Y ahí vamos con las retenciones. Obviamente que poner retenciones en la pampa húmeda, y te diría solamente en la pampa húmeda, porque es donde están las únicas empresas agropecuarias que son... Que pueden pagarla. Exactamente. No la puede pagar el sojero chaqueño, santiagueño, salteño, eso. Es la pampa húmeda. Después si querés explicamos por qué Dios generó esto, que en la pampa húmeda vos tenés una rentabilidad de la tierra que permite pagar unas retenciones en su medida armoniosamente, pero que generan que el sistema argentino funcione. Bien. Y por el otro lado, lo que tenés que generar es un incremento en el nivel de actividad que sólo lo podés generar... Para el consumo. Sólo lo podés generar... Fíjate vos. Sólo lo podés generar si aumentas la rentabilidad de las empresas. Y la única posibilidad que tenés de aumentar la rentabilidad de las empresas por unidad vendida es que vos le bajés el costo de la energía. Porque hoy el insumo más importante de las empresas es la energía. Entonces, no hay posibilidad, si vos no le bajás el costo de la energía, que las empresas recuperen rentabilidad por unidad vendida. Cuando vos le das rentabilidad por unidad vendida... ¿Vos te das cuenta que es un mecanismo de relojería imposible? No, no es imposible. Porque cada vez que vos me marcas un botón, yo digo el despertar... Porque vos decís, bueno... Ah, bueno. Bajás la... Ah, pero es que ahí viene Perón y está así. Perón dijo siempre, no se puede hacer tortillas sin romper huevos. No, está bien, pero vos decís, bajo las tarifas. O bajo el costo de la energía. Y otro tipo te dice, bueno, ¿y quién invierte con ese costo? No hay ningún inconveniente, lo demostramos. No, no, pero no es cierto lo que vos decís. Esos son tont... Con todo respeto, no por vos. Son todas tonterías que se vienen repitiendo, que son ascientíficas. No tienen ningún basamento científico. La rentabilidad del negocio petrolero, igual que la rentabilidad sobre cualquier negocio, ¿sobre qué la querés medir? ¿Sobre facturación o sobre capital total empleado? ¿Qué es lo justo para vos? Sobre capital total empleado. Muy bien. ¿Cuánto pensás vos que tiene que ser la tasa de ganancias sobre capital total empleado en la industria petrolera? A criterio. Yo te digo, bueno, a ver... No, no tengo idea. Muy bien, pero un 8 te parece razonable, un 10 cuánto. Me parece perfecto. Muy bien. Yo dándote un 8 de rentabilidad sobre el capital total empleado, considerando explotación y exploración de los recursos, porque eso lo demostramos. ¿Vos sabés cuánto es el costo del barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? No, no tenés por qué saberlo. No, no soy un especialista. Bueno, muy bien. ¿Y entonces por qué pensás que si vos tenés un costo de exploración y explotación promedio ponderado del barril de petróleo en la Argentina, que incluye la tonelada equivalente de petróleo, gas y demás, 35 dólares? 35 dólares. O sea, tenés el 100% de ganancia si exportás produciendo... 35 dólares. Dejá la exportación, porque yo la energía la necesito para desarrollar mi complejo industrial. Si vos garantizás... Nosotros somos un país con petróleo, no petroleros. Por lo tanto, eso es la exportación. Dejémoslo por ahora. Si nosotros tenemos un costo de exploración y explotación de 35 dólares, le pones un 10%, ni siquiera un 8, de rentabilidad al capital total empleado en los eslabones de producción y comercialización. No llegás ni siquiera a 60 dólares del barril en transformación. ¿Por qué hoy lo estás arriba de 200? Entonces, cuando vos me mirás, y ahora cuando ponemos los números arriba de la mesa, es decir, para un poquito, si el fabricante de fideos no puede multiplicar por 10, ¿por qué vos dejás...? Ah, muy bien. Entonces, fíjate que te van a venir las inversiones. Y si no, el problema de los negocios es la rentabilidad, no el financiamiento. ¿Vos estás seguro de tus números? ¿No tenés ninguna duda? Ninguna, los hice yo, ¿sabés con quién? Con los balances de Bulguerón y, lamentablemente, se murió. Caldito, no estoy hablando. Que era el único petrolero que teníamos en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con YPF? Bueno, hay que decir una cosa contundente. Yo digo, el plan de negocio de YPF no puedo permitir que lo haga otra vez un tarambana como Galucho. Porque me empezó a dolarizar las tarifas Galucho, lo que después hizo Aranguren. Pero empezó Galucho en nuestro gobierno. Bien, nosotros empezamos a hacerle perder competitividad a la industria manufacturera argentina. Ya hay que revertir. Ahora, ¿quién puso las tarifas al precio dólar? ¿Quién las puso? ¿Quién las puso las tarifas? Este gobierno. ¿Ah, sí? ¿Quién firmó el 7,50 con Chevrolet por millón de BTU? Vos decís que es un tema de Cristina y de Kicillof. ¿Pero quién lo firmó ese 7,50? ¿Che? No, yo digo, la verdad histórica. ¿Pero quién firmó ese acuerdo? Sí, 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 es cierto, sí. Yo no voy a negar. Decirlo. Cristina. Pero decílo. Muy bien, ¿quién era el presidente de YPF? Galucho. Muy bien, ¿con quién hizo ese plan de negocio Galucho de YPF? ¿Con Chevron? ¿Con Aranguren? ¿Por qué el plan de negocio no se cambió? ¿Por qué el plan de negocio de YPF de un gobierno peronista sigue siendo el mismo en un gobierno oligarca? Porque no era peronista ese plan de negocio. Comenzó la dolarización de la tarifa en el gobierno de Cristina. Sí. Pues no podemos repetir ese acuerdo. Después fue reemplazado por una tontería de alguien que fue muy dañino para la economía argentina, que es este chico que le decían el mago, que fue el presidente de YPF y que de mago no tenía nada. ¿Está bien? Este en realidad un talambana grande. Un muchacho que pasa de ser empleado petrolero, porque así viene, y de hecho es presidente de YPF, pero no deja de ser un empleado petrolero, y en dos años, después de dejar la presidencia de YPF, se transforma en petrolero. Es como que vos ahora, periodista de la CNN, en un programa de radio a las 11 de la noche, CNN en radio, dentro de cuatro años te compres toda la CNN. Entonces, muchacho, por más que seas un extraordinario periodista, me parece que estás lejos de poder comprar toda la CNN, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo Galucho. De empleado petrolero a petrolero. Petrolero, no conozco ningún caso como ese en cuatro años. No creo que sea en el mundo antecedente de ese tipo, ¿eh? En el mundo. Si no vos que sos un programa de energía, me encantaría que mañana me digas, Moreno, te he equivocado, tenemos 20 casos como este y acá están. Si no conseguís 20, 10. Si no conseguís 10, 5. Y si conseguís uno, también me encantaría. En cuatro años, ¿eh? Esto es porque arregló, dentro del club del petróleo, con Aranguren y demás, cómo tenía que ser la cosa. ¿Cómo fue la cosa? Firmó un acuerdo ridículo, absolutamente imbécil, con la Chevron, donde nosotros, a un gas que solamente tiene break-even, en términos empresariales, si el barril está a 100 dólares el barril, el tipo lo firma al 7,50 el millón de BTU. Es imposible. Empezó a destruir la competitividad del aparato productivo argentino. El gobierno de Macri no empezó a dolarizar las tarifas galucho. Y esto nos tenemos que hacer cargo. En un debate interno, que obviamente lo perdí, donde quizá tendría que haber sido mucho más intenso mi debate con él. ¿Cómo continúa esto? Bueno, ahora continúa con la instalación de un barril crioso. ¿Cómo tiene que ser el precio de la energía en la Argentina? Y acá no hay ninguna alternativa. Nosotros no podemos ser tomadores de precios internacionales. Esto es una estupidez. La Argentina es un país con petróleo, pero no petroleros. Lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles son los costos de exploración y explotación. Cuando vos definís los costos de exploración, es obvio que la energía fósil, el barril de petróleo que vos sacas mañana, es más caro que el barril de petróleo que sacaste hoy, porque hoy sacas el petróleo más barato, en términos de profundidad, del pozo que tenés que hacer, de la tecnología aplicada o a dónde la vas a sacar. Cuando yo la hice, no la hice con el Chegaz, porque en aquel momento cuando hice el costo de, en términos de tonelada equivalente de petróleo, del barril de petróleo en la Argentina, lo hice con datos de Panamerican Energy, me lo dio Carlos Gugueronel, que lamentablemente falleció, porque yo te diría el único petrolero que tenía la Argentina de Fuste, lo hice con una exploración sobre el offshore, que es donde yo creo que está la oportunidad de negocio de la Argentina. Y me dio 35 dólares el barril. A 35 dólares el barril voy a poner el margen que quieras, tanto a los petroleros, a la destilación y a la comercialización. Poner el margen que quieras sobre el capital total instalado, en valores mundiales, y vas a llegar a un barril de 50 a 55 dólares equivalente, cuando vos ya cenás el tanque de nafto de gas hoy en la acción de servicio. Con lo cual, esos son los costos de la energía en la Argentina para que vos puedas desarrollar tu complejo industrial. Y aislas el precio de tu energía de lo que pasa en el mundo. Después viene toda esa estupidez de los petroleros, de quien pone la plata para extraer el barril de petróleo. ¿Y quién la va a poner? Los costos de exploración tienen que ser a fondo perdidos por parte del Estado, porque los de exploración, no los de explotación, los de exploración. Y obviamente después los recuperás cuando concesionas la zona. Y esto es así. Ahora, hay una alianza entre los petroleros, los banqueros, y algunos marxistas imbéciles, que piensan que la plata está antes que los negocios. Y yo digo, miren, los negocios existían por lo menos 2.000 años antes de que se inventara el dinero y cualquier medio de pago. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Así de fácil tiene que ser la situación y la discusión. Yo te digo, con un barril de petróleo en la Argentina de 55 dólares contra 35 dólares, con esos 20 dólares, vuelve a dar rentabilidad a todos los sectores, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Me parece bastante interesante la charla con Ignacio Zabatella, insisto, siempre nuestra referencia, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, especialista en temas energéticos. ¿Qué dos miradas sobre la conducción de YPF se contraponen en la presidencia hasta acá de Guillermo Nielsen y ahora la de Pablo González, con un conocimiento del territorio y de los actores mucho más acabado? Bueno, en principio, empecemos por lo que tienen en común. Ninguno de los dos era en principio un especialista en el tema energético. Como en su momento se lo promocionó a Miguel Galucho a su llegada en 2012 a la recientemente recuperada YPF. ¿Te acuerdas que Galucho hizo un buen marketing de sí mismo también? Sí. Se hizo llamar a sí mismo el mago. Tenía buenos vínculos con empresas petroleras y de servicios a nivel internacional y eso, bueno, lo que te apuntó a ese lugar, ¿no? En cambio, estamos hablando de tanto Nielsen como Pablo González. Ninguno de los dos proviene del sector energético. La diferencia entre uno y otro es que uno viene del sector privado, del mercado, como bien vos estabas graficando, y otro que es un hombre de la política. Lo que vamos a hacer con YPF. ¿Por qué? Porque el plan de negocio de YPF determina la tasa de ganancias de todas las empresas de nuestra patria. No es lo mismo tener el combustible a precios internacionales que tener el combustible por encima, como están hoy, de los precios internacionales. Pero este aumento del combustible líquido o gaseoso comenzó también cuando quizás en la YPF, estatizado en el 51% de las acciones, el plan de negocios no fue el mejor. El plan de negocios de Galucho, que pasó de empleado petrolero a petrolero, ya empezó a deteriorar la competitividad de nuestro aparato productivo porque empezó a aumentar el precio de la energía. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy sencillo. El plan de negocio de la nueva YPF la tienen que hacer aquellos que defienden los intereses permanentes de la patria. ¿Quiénes son? Y son los trabajadores. ¿Los trabajadores de YPF? No, el conjunto de los trabajadores. ¿Los trabajadores individuales? No, como enseñó Perón. A través de sus organizaciones permanentes, que es el movimiento obrero organizado. El próximo plan de negocios de YPF lo va a tener que hacer el confederal de la CGT. Si nosotros conseguimos que el ingreso, el ingreso total de los trabajadores sea sueldos y salarios, más renta de propiedad, esto es renta de propiedad, los sindicatos trabajan acá. Los sindicatos podrían administrar esto. Pero no hay en ningún lugar una definición que diga que los trabajadores no pueden ser propietarios de los medios de producción. Eso de que burguesía es salariado es una visión marxista de la economía. Digamos, nosotros no negamos la propiedad de los medios de producción en manos de los trabajadores. Yo a veces hago una pregunta muy inquietante que es, ¿en manos de quién tendría que estar YPF? En general, la deviación del análisis de los últimos dos o tres años en el debate económico, esto es una influencia muy fuerte de Kicillof, hace decir que YPF tiene que estar en manos del Estado. Cuando YPF debería estar en manos de los que defienden los intereses permanentes de la patria para siempre, que son los trabajadores. El confundir a los cuadros políticos como defensores de los intereses del Estado vis-à-vis los trabajadores hace que ahora la administración de YPF la tenga más. Porque si estuviera en manos de los trabajadores, la segunda pregunta, si tiene que estar en manos de los trabajadores, ¿de qué trabajadores? Viene una respuesta muy directa que es de los petroleros, ahí tenemos un límite. Porque entonces no hay cómo convencer a los petroleros que el combustible sea barato. Ahora, si la pongo en manos de la UOM, sí. Porque cuanto más caro esté el combustible, menos UOM voy a tener. Por lo que explicamos antes. Entonces, la reflexión sobre la mesa de negociación de intereses contrapuestos en un proyecto colectivo es bastante interesante. si YPF está en manos de la metalmecánica argentina, los dirigentes sindicales vinculados a la metalmecánica tienen que resolver si quieren que sus trabajadores ganen por renta de propiedad, por lo tanto el combustible está caro, o van por sueldos y salarios en cantidad de trabajadores y demás y necesitan combustible barato. Esa discusión es una discusión intra-movimiento rey. Es extraordinario, pero cuando planteó la comunidad organizada lo hizo con una... Es muy interesante. Ustedes imagínense esa discusión si los trabajadores avanzan en la renta de propiedad. Ahora, no hay posibilidad de tener empresas rentables con una visión humanista de la economía donde el centro decisional es el ser humano si no le metemos rentas extraordinarias a las funciones de producción de cada empresa. ¿Se acuerdan lo que es la función de producción? Tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. El tema que tengo es que estamos asistiendo y para esto ya, para que esta noche duerma un poquito se metía a las tres de la mañana para reflexionar sobre esto, es que estamos asistiendo a la tercera revolución del modo de producción capitalista. Definida revolución al interior del modo de producción capitalista lo que se produce cuando un determinado pueblo o un determinado aparato productivo baja violentamente los costos de producción. Cuando digo violentamente, es violentamente. Lo bajaron los ingleses con la revolución industrial, lo bajaron los norteamericanos con la revolución de los procesos, después, para resolver las consecuencias de la revolución de los procesos que se creó esta carrera. Ustedes son consecuencia de la revolución de los procesos. Ahora, pero yo te pregunto lo siguiente. Por ejemplo, el tema YPF, ¿sí? No sé si era un tema que vos sabías. YPF se privatizó, se vendió en 15.000 millones de dólares. Después, bueno, se restatizó en 10.000, qué sé yo. Ahora, en la bolsa, vale 1.500 millones de dólares. Y no... Y digo, ¿cómo es esta historia? Oye, convertimos una empresa gigante de la Argentina en una empresita que se la puede comprar cualquiera el 50% del YPF. Cualquier tipo que ande con un poco de efectivo en el bolsillo, se la compra. Pero digo, ¿qué? Pero es que tenés toda la razón. La destrucción... Yo una vez, hablándote ahí en el estudio, te hablé de lo que significa la depresión económica. Y vos me preguntás, ¿qué es eso? Y eso es la destrucción de valor de las empresas argentinas. Esto que estás viendo en YPF es la destrucción de valor. ¿Cuánto tendría que valer YPF hoy como mínimo? Lo mismo 15.000 millones de dólares. Mínimo 15.000 millones de dólares. Bueno, vale el 10%. Bueno, y vale el 10%. ¿Cuándo empezó esto? Y empezó con un muchacho que se llama Galucho. Porque es muy fácil. Ya, no empezó con Macri. El que endeudó YPF fue Galucho. Y esta era la discusión en el gobierno. ¿Para qué la endeudó? Para un plan de negocio que era decididamente fracasado. ¿Cuándo lo discutimos esto? Y en el 2012 lo discutimos, chiche con Galucho. Galucho era un muchacho que estaba viviendo lo más bien en Londres, en una empresa, era empleado petrolero. Y de las buenas para primeras, se transformó de empleado en dueño. Y le decían el mago. Por eso le dicen el mago. Porque es el único que en tres, cuatro años, tres años, se transformó de empleado de una petrolera a dueño de su petrolera. Ahora, en el medio es un desastre. El desastre es este. ¿Qué pasa con Macri? Macri no supo resolver este tema. ¿Y por qué? Porque vos sabés cómo es Macri. Si algo no hacía, era tener contracciones al trabajo. ¿Y qué termina pasando con Alberto? Que no sabe cómo manejarla. Era culpa de Nielsen. No, ¿qué va a ser culpa de Nielsen? Nielsen fue un secretario de finanzas que resolvió la negociación de la deuda con Kirchner. Obviamente que no fue solo Nielsen. Era Kirchner. Kirchner y Nielsen hicieron una dupla que era de temer en la negociación de la deuda. Te digo porque a mí me tocó. Me tocó estar en el mundo y decir, che, ustedes son todos como ese Nielsen que venía a negociar. Bueno, no es el problema de Nielsen. El problema es la estructura económica que planteó Alberto Fernández, que está destruyendo el valor de las compañías. ¿Y cuál es la primera compañía que destruye valor? Es la que está endeudada. Ahora, la deuda es culpa de Galucho. Ahora hay que llamarlo al mago y decirle, vení, mago, vení para acá. ¿Qué hiciste con YPF? Porque Kicillof pagó 5.000 millones de dólares por la mitad. Más los intereses. O sea, que termina la Argentina, el Tesoro, pagando 8.000. No importa. El contado era el 5.000. Le dio bonos, se transformaron en 8.000. Yo, en esencia, no soy dogmático de ninguna escuela. Y soy alguien que mira la economía con profunda racionalidad. Ahora es la hora del Estado. Ahora es la hora de la inversión pública. Ahora el motor es el Estado. Punto. Bueno, eso nos afecta también a nosotros. Porque somos parte de esa lógica global, ¿no? Nuestra YPF. Somos parte de esa lógica global. En algún momento de las últimas dos semanas pasó a tener una capitalización de 1.500 millones de dólares. Claro, eso pasa porque somos parte de una economía global. Es el hecho de que a pesar del dictado de precios máximos y a pesar de tu anuncio de que va a ser inflexible en ese sentido, hay un aumento impresionante del precio de los alimentos y no en las grandes cadenas sino en los negocios de cercanía. Así es. Y eso de alguna manera mina la autoridad presidencial porque voy a ser muy duro y... Eso es así. Bueno, eso es así. Nosotros lo que tenemos detectado es que ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados tenemos aumentos de precios. Ahora por la mitad y ahora va de 1.500 toda. Ahora yo te digo igual y se lo digo a Kicillof. Ojo que el gerente de finanzas de Galucho era un hombre de Kicillof. O sea, que no se hagan los tontos tampoco ahora, ¿eh? Que no vengan ahora a explicar que no sé qué, que no sé qué. Muchachos, esto se discutió al interior del gobierno en el 2012 y la decisión tomada que fue aceptar la propuesta de Galucho y de Kicillof fue equivocada y ahora se demuestra. En deudarlo la compañía para un plan de negocio que era malo. Y che, eso es lo que te explicó Galucho de Vaca Muerta. Eso es lo que explicó Galucho de Vaca Muerta. No es que era así. Y acá está la realidad. Eso es lo que explicó Galucho. La discusión era el 2012. Era si ibas por offshore, o sea, ibas al mar, o si ibas por el cheiro. Dijimos, 5 mil millones de dólares no van a valer porque son bonos. Van a valer menos. Entonces, lo que hemos establecido es un piso mínimo por debajo del cual Repsol recibe una cantidad adicional. O sea, que al día que se realice la operación se va a medir cuánto están valiendo esos bonos y el gobierno argentino va a aportar hasta mil millones de dólares más en bonos para alcanzar un valor de mercado de un máximo de 4.670. Yo entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente tal como marcaba la ley con un acuerdo mutuo y que además es beneficioso para Argentina. Yo no les pago en efectivo yo, gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos a 20 años algunos de ellos. Quiero referirme también a los empresarios argentinos en los cuales hemos puesto mucha confianza, mucho esfuerzo. Yo lo decía el otro día, miren, no saltar del petróleo a la yerba, pero muchas veces cuando uno toma decisiones para apoyar a los empresarios, para conformar un empresariado nacional, como tienen todos los grandes países del mundo, también necesitamos que entiendan la necesidad de comprometerse con los intereses del país. Yo el otro día cuando hablaba con el señor secretario que espero que lo arregle esta semana el precio de la yerba porque no voy a aguantar que tenga un precio ridículo de, me hablan 30 y pico o 40 pesos el paquete de yerba. sí, de todo. Cuando vos estás acá, cuando estás acá te tenés que ocupar del petróleo y de la yerba también. y las empresas y los procesados internos. El gobierno que hoy conduce la Argentina claramente es un gobierno que tiene no un problema con el Papa Francisco sino que tiene un problema con Dios y un gobierno más antinacional imposible. Imposible. Un gobierno anglófilo. Anglófilo, cipallo, las tienen todas. Las tienen todas. Y lo que habíamos anunciado oportunamente que lamentablemente cuando se hundió el Ara San Juan esa solidaridad de los buques veniendo a buscarlo era en realidad para hacer algún relevamiento de la plataforma submarina que de bueno, ahora se pasó a licitación y ya están con la información que tenían les resulta menos azaroso presentarse. Pero bueno, de los 10 millones de kilómetros cuadrados que hoy es la Argentina bicontinental y marítimo hay 2 millones que están discutidos una parte en la Antártida que se sustapone con los chilenos y con los británicos y bueno, obviamente el de alrededor de nuestras islas marlevinas. Pero hay 8 millones que hoy están consolidados en el territorio argentino y en el mar. Sobre eso es que se hicieron las licitaciones para la exploración de las cuencas petrolíferas offshore. Entonces, cuanto más caro a nivel de la energía vos tenés un precio más desvalorizado. Muy simple. Por otra parte, si vos tenés un precio de energía muy caro se te encarece todo, absolutamente todo el espectro industrial y comercial. necesariamente la energía que tiene la Argentina tiene que ser utilizada en su proceso de transformación en nuestra industria manufacturera y en todo caso por las nuestras familias para mejorar su calidad de vida. Donde el concepto de Argentina como exportador es un concepto extraño porque el abastecimiento del insumo energético es una de las piezas claves de nuestro futuro modelo de desarrollo. Vino Galucho con una sarta de cosas, un acuerdo secreto, hizo todo un burububú y acá está la realidad. El problema es que cuando vos tomás malas decisiones y encima endeudás a la compañía y pasa lo que pasa Galucho va a tener un montón de explicaciones. No que bajó, no que subió, Vaca Muerta es una mentira. Entonces me decís que siempre encontrás... Pero Vaca Muerta es una mentira, entonces, es una ficción. No tenemos plata. ¿Cómo va a ser una mentira? No tenemos plata para disfrutar. No, pero no es una mentira. No, pero no es una mentira. Vaca Muerta está ahí. Lo que había que hacer era un plan de negocio serio y consistente y no lo podía hacer Galucho. ¿Qué sabía Galucho de plan de negocio? Si era un muchacho que se dedicaba a planificar en mediano plazo diciendo cosas desde lo ingenieril, no desde el negocio. Que vos sepas cómo transformar petróleo, en combustible o que vos sepas cómo sacar petróleo. No te hace un empresario. Los empresarios no se inventan de la noche a la mañana. Por eso no hay que destruir los sectores empresarios, que es lo que está haciendo Alberto Fernández. Cuando vos construís un buen hombre de negocio, te lleva décadas. Por ahí tenés una suerte. Pero Chiche, ¿cuánto te cuesta? Hacer un economista te lleva cinco años. Hacer un ingeniero te lleva cinco años. Pero hacer un hombre de negocio que entienda cuánto te lleva, Chiche. Te lleva la vida. Y vos lo sabés. Vos lo sabés. Entonces no se pueden inventar expresarios de la mañana. Este chico Galucho era un hombre en Londres haciendo cuentas y demás. Por arriba de él había un montón de personas. Y finalmente estaba el núcleo duro que hacía negocio. Vos recibías la carpeta que hacía Galucho y el tipo que decide decía, no, está bien, déjelo seguir escribiendo pero esto no es negocio. Y así hace la empresa retable. Era el tipo que vino acá. Se hizo una campaña de prensa. Se hizo decir que era un mago. Inventó un cuento y ahora mirá cómo estamos. Ahora, esto lo discutió el gobierno. Yo te aseguro porque estuve en la mesa. Lo discutió en el 2012. Obviamente, lo dije siempre en esa discusión privó lo de Galucho. Pero en el mediano plazo, porque no es que esto que estamos hablando pasó hace un siglo. Te estoy hablando de 2012. Bueno, pasaron ocho años y ahora tenemos la empresa petrolera hecha pedazos por Galucho, por Macri y por Alberto Fernández. Se viene. Hoy, imagínate, hoy empiezan a salir las noticias de YPF. Pero hoy empiezan a salir. No es que la situación de YPF no se sabe. Es que no se entiende lo que está pasando con YPF. Hay reuniones y se indicó más. Vos tuviste un galucho, un ignorante galucho, ignorante, que la endeudó YPF. No la endeudó Macri y a YPF. La endeudó el ignorante de Galucho. Y la endeudó en esos dos últimos años con Kicillof, ministro de Economía. Donde Kicillof tenía el hombre que manejara las finanzas de YPF. Entonces, yo le pregunto a Galucho, ¿por qué endeudaron como endeudaron YPF? ¿Debido a qué? ¿Con qué necesidad? Y le pregunto a la gente de Kicillof, ¿por qué no autorizaron? ¿Por qué no permitieron? ¿Por qué no pusieron el grito en el cielo en aquel momento? Sí, sí, es raro. ¿Vos sabés que es raro? Es raro las acciones del gobernador. Sí, pero de estas cosas y el desarrollo económico. Sin gobernabilidad no hay desarrollo económico. ¿Por qué? ¿Por qué? La propiedad de la empresa más importante de la Argentina va a estar en manos de una estructura política que hoy puede ser de un lado, mañana del otro. Por ejemplo, hasta que llegó Alberto Fernández la administraba Macri y obviamente la administraba en función de los intereses. Por eso Perón fue muy sabio, no dijo que los intereses permanentes de la patria lo defienden los sectores políticos. Dijo los trabajadores, organizados. no es horizontal. Viste que Estados Unidos es un país horizontal. Sí. La Argentina es un país vertical. Sí. Dios lo definió así. Sí. Lo que come un formoseño, cómo se evite un formoseño, cómo construye un formoseño, poco tiene que ver con los muchachos de Tierra del Fuente. Tiene nada que ver. Eso vos lo ves cuando tenés que administrar el conjunto de la nación. Dicen, mira, bueno, muy bien, entonces definamos una matriz energética que abastezca correctamente a Formosa y a Ushuaia. Bueno, en eso tenemos, en eso, es una discusión que el precio es muy importante. Y entonces yo digo, pongámoslo en el confederal de la CGT. Pero aparte, mejoro enormemente la distribución del ingreso. Porque yo estoy seguro que YPF, en manos del movimiento obrero organizado, no va a priorizar la acumulación de capital y la distribución de dividendos. va a tener que tener un plan de negocio que le permite invertir, pero en realidad la ganancia no va a ser el elemento ordenador de esa empresa, sino la generación de trabajo, sin que de pérdida, porque tampoco pasa a ser una empresa que no tiene que cumplir con su rol de ganar la plata suficiente para permitir su expansión, su desarrollo, su amortización, etcétera, etcétera. Fijate vos que el modo de producción es capitalista, pero la distribución como tiene que ver con que la propiedad de capital ya no es de una familia o de una clase social, sino de la única que reconoce el peronismo como identidad de la patria, que son los trabajadores, es capitalista, pero la distribución es justicialista. Todos los directores del área de Julio De Vido, del Ministerio de Planificación, eran todos directores obreros, eran todos directores puestos por los sindicatos, sea Luz y Fuerza, sea el sindicato ferroviario, todas las empresas en donde participaban áreas de las cinco que manejábamos en el Ministerio de Planificación, eran todos directores obreros. Lamentablemente cuando el Ministro Kicillof asumió, eso cambió y puso un montón de burócratas, muchos de ellos hoy son funcionarios de Midland o fueron funcionarios de Midland. Es que para mí hoy es el poder hegemónico junto con Caputo del sector eléctrico y constituyen claramente la caja del macrismo. ¿Y patio? ¿Comunidad? ¿Lo viste? Habitación, baño compartido y patio. Eran felices y de ahí los tenían que sacar y llevarlo a un monobloc donde le daban un departamento precioso pero no había paño. Entonces, los veteranos, no la juventud peronista, nosotros, estamos canales, no querían. Yo tengo mi comunidad no me voy y entonces empezaron y no me voy porque aparte el sol sale por el sur y la cama no sé qué me pasa y lo sé, esa era la excusa. Claro, terminaban los edificios, tenían que hacerla porque esos son populares. Primero hacen el edificio, después mandan a la gente, no hay que sacarla a la gente y volvemos y hacemos el edificio. Hacen el edificio, claro, pero en un monobloc, el edificio enorme, una casa da para el norte, una cama para el norte, otra para el sur, es lógico. Y entonces los chinos cortaron por los sanos, prohibieron el feng shui y se mudaron todo. Hacer política económica en China no es que a uno no le faltan ganas, convengamos que es más fácil. Acá cada dos años tenemos que estar sujetos a la decisión de la voluntad popular y eso está bien, muy bien que la sociedad argentina haya encontrado eso. Ahora, como estamos hablando de un modelo justo, inclusivo y sustentable, hay que tomar las decisiones cada dos años y que vaya en esa dirección, en la dirección posible de ganar las voluntades populares. está claro que nosotros necesitamos la utilización de energía fósil que compita con la energía norteamericana y al mismo precio. de movida tenemos que dividir por tres el precio que arregló Galucho con Chevron, que no sé dónde está Galucho. Yo lo que sí sé que si los trabajadores hubiesen sido dueños del YPF, no sé si elegíamos Galucho. O sea, que en el método decisional también es interesante la articulación de los libres. ¿Se entiende lo que digo? Hay muchas menos posibilidades de equivocarnos. ¿Quién es Galucho? ¿Cuál es la diferencia entre Galucho y este Leche de la Rangüe? ¿Cuál podría ser? Si uno venía del gerente de que conceptualmente eran ingenieros los dos y ahí está. No sólo tenemos ahora esos acuerdos firmados sino que necesitamos la energía por lo menos al precio de los norteamericanos si no se nos va a ser difícil hacer a cero. Hay una condición de primer orden que es que ni China ni Europa tienen que tener energía barata para no competir con la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos en términos de energía. Ustedes piensen que cuando el imbécil de Galucho firma el 7.50 por millón de BTU con Chevron y todo lo aplaudimos y todas esas estupideces en ese mismo momento se firmaba 7 dólares más 7 dólares sigue el precio 7.50 al millón de BTU en ese mismo momento Estados Unidos ya comercializaba 2.50 al millón de BTU es imposible que yo tenga una industria manufacturera competitiva si el insumo básico que le doy a mi industria que la energía es tres veces más cara que en Estados Unidos el idiota de Galucho empezó no sólo dolarizando la tarifa sino que me destruyó la competitividad que habíamos alcanzado en nuestro complejo industrial él fue él él fue ahora el país claro porque ese mismo plan de negocio hay dos cosas que ellos continúan un gobierno oligarca continúa dos políticas de un modelo nacional y popular el plan de negocio de YPF que es el plan de negocio de la empresa más importante que la Argentina y precios cuidados algo no cambia está claro por qué continúan el plan de negocio de YPF no está claro por qué continúan precios cuidados salvo que no sirviera para nada porque si en la tasa de acumulación del sistema capitalista precios cuidados no impacta lo continúo impactó o no impactó ¿permeaba la tasa de acumulación de las empresas precios cuidados o lo que permea la tasa de acumulación generando una distribución del excedente que en toda sociedad es uno? ¿empezó con Macri o empezó con Kicillof el modelo amigo de los mercados? ¿el modelo amigo de los mercados? ¿puede ser socialdemócrata? ¿y sí? bien entonces este es un debate que nos vamos a dar claro sin Kicillof es difícil este debate porque es él el que tiene que explicar qué fue lo que hizo 14 y 15 está bien ni siquiera Cristina ni siquiera Cristina porque el conocimiento económico de Cristina muchachos es abogada Kicillof Kicillof tiene que explicar por qué arregló con el Club de París como arregló en función de lo que le pidió el Club de París no en función de la ahí estuvo Lorenzino que es un pibe de la plata ¿te acordás de Lorenzino? sí me acuerdo ese estuvo bueno ese estuvo ahí estuvo el único externo de la Argentina que estuvo en esa negociación es Lorenzino él me la contó a mí yo no lo voy a contar porque no corresponde yo me encontré en Roma con él pero es la verdad histórica no digo que la cuente ahora pero por ahí dentro de 30 años la puede contar ¿está bien? sí, sí, está bien yo lo valoro está todo bien pero a mí me la contaron en mi despacho no es que me enteré porque Bonnelli no, no por eso te estoy dando nombre y apellido está clarito vos vas, lo buscás está ahí anda vos lo buscás le decís che Ise dijo esto y lo tengo y lo dijo en mi programa en vivo al aire grabado no sé cómo está esto pero ¿cómo fue eso? contame no, no, no el secreto de Estado listo perfecto bien le tenés que preguntar a Kicillof por qué se la dio una arriba de otra en bono a Brufau Brufau se llevó el premio empresario del año en España cuando le clavó a Kicillof la mitad de YPF a 5.000 palos más intereses estamos hablando dólares estamos hablando dólares o sea de la primera conversación donde Kicillof dijo no vamos a pagar nada en el Senado porque hay pasivos ambientales ¿te acordás? sí terminó poniendo cerca de 8.000 palos con los intereses incluidos esos bonos que agarró Brufau Brufau es el que tenía arreglado que se iban a descontar en el mundo o sea Brufau ¿qué hizo? agarró los bonos como si yo te dio un cheque a vos a 60 días y vos lo descontás en la cueva de la esquina hoy te rompen la cabeza pero bueno alguna vez lo habrás hecho ¿está bien? bueno Brufau agarró los bonos se los llevó al mercado internacional y le dieron la plata son los bonos que están ahora que se han reestructurados ahora no te tomaban esos bonos si vos no eras amigo de los mercados ¿se entiende? sí, sí, se entiende está claro que vos decís que este ciclo este ciclo de amistad con los mercados arrancó con Kicillof y lo profundizó y lo continuó Macri al menos se puede dar la discusión pero está claro que nosotros venimos de cuatro años en donde la Argentina estuvo bajo el liderazgo de gente que representó como vos siempre dijiste a un sector muy poderoso de la Argentina que son las mil familias y que sea gestionado para ellos a las claras quedó el país prendido fuego se fueron en primera vuelta pero pasó lo que pasó o sea para mí tendría que haber yo como como votante del peronismo que soy yo voté Alberto Fernández a mí me hubiese gustado que el peronismo elija candidato en una interna y yo hubiese votado con mucho más placer a un verdadero referente del peronismo ¿se entiende lo que quiero decir? a partir de eso yo hubiese deseado que se diga el 11 de diciembre muchachos el estado de situación es este calamitoso y para laburar al respecto para poner de pie de nuevo a la Argentina como ya se ha hecho en una etapa en donde vos fuiste parte de un gobierno que ha capeado en la tormenta yo hubiese convocado a gente de más experiencia vos siempre decís lo mismo vos hubieses hecho una mesa de consenso con empresarios con sindicalistas con un montón de personas que saben de lo que se trata esto porque la situación era muy compleja y lo sigue siendo está grabada está claro claro vos tenés toda la razón pero la pregunta es si esto no es peronista yo se lo dije lo dije hace por lo menos ocho meses atrás el ministro de economía de Alberto Fernández hubiese sido Prat-Gay ¿sabes por qué no fue Prat-Gay? porque fue el ministro de economía de Macri el economista uno el hombre en términos de pensamiento económico el que le gustaba como ministro de economía Alberto Fernández es Prat-Gay que fue la fórmula con Donda en la primera vez que fueron diputados sí, sí, recuerdo recuerdo, sí bueno es que esa es la lógica no saben por qué no está Prat-Gay porque fue ministro de economía de Macri y quién fue el primero que lo felicitó a Prat-Gay Alberto Fernández vos te acordás que se decía que iba a ser Melconian este, aquel y por atrás apareció Prat-Gay por qué aparece Prat-Gay y después tiene que tomar esa decisión loca de duplicar el precio de la comida porque Prat-Gay pensaba que los precios estaban armados a 16 y toda esa tontería que ya se sabe sí bueno Prat-Gay es un muchacho formado en la misma escuela que Lustó pero cuando digo la misma escuela es la misma escuela es en Inglaterra pero sabí que se formó ahí también Costas el brazo derecho de Kicillof Augusto Costa es Augusto Costa pero escúchame los conozco a todos sí lógico me imagino el problema es si hablamos de verdad o seguimos haciendo fulguito vos siempre por eso yo te digo a vos perdóname Guillermo yo siempre por eso te digo a vos que vos resistís archivos porque vos esto que me estás diciendo ahora a mí en el 2020 lo empezaste a decir inmediatamente o sea vos te fuiste adelantando fuiste contemporáneo de las cosas que hoy sostenés ejemplo a los dos días tres días que Macri empezó a tomar esas decisiones para favorecer a los de siempre vos dijiste esto es un gobierno oligárquico esto va a ser un desastre esto va a fracasar por acá por acá por acá por acá y se dio cuando Cristina eligió a Alberto vos fuiste el primero que dijo de todos los que podía elegir eligió el peor fuiste el primero en decir mirá lo que te voy a nombrar ahora yo estaba viviendo por cuestiones de vida fuera del país y tenía mucho contacto con gente del resto del mundo y en el mundo se hablaba de una tercera guerra mundial al primero que lo escuché hablar en Argentina de atentos muchachos que en el mundo hay una guerra desatada fue a vos después al Papa y después a Cristina es decir vos siempre fuiste siendo diciendo las cosas en el momento exacto pero ahora ¿para dónde disparamos? y ahora a lo hecho pecho ¿para dónde disparamos? Ignacio Zabatella adelante buenas noches me presento ante todo soy investigador del CONICET con sede en el Instituto Gino Germán y la Universidad de Buenos Aires en calidad de investidor justamente voy a justificar mi oposición al nuevo sendero de precios del gas en PIST propuesto por el Ministerio de Energía considero que no es gradual ni razonable no es consistente y representa una grave amenaza para la economía nacional y para la calidad de vida de la población no es gradual ni razonable porque el sector residencial pagará en promedio 3 dólares con 78 por millón de BTU en abril del año que viene en el comienzo del otoño y antes de que se concrete la suba salarial de la mayor parte de los gremios se trata de un aumento del 193% en dólares que los trabajadores deberán afrontar con sus ingresos actuales transfiriendo a su vez al menos 800 millones de dólares el primer año de aplicación de este tarifazo a las petroleras que operan en Argentina peor aún como se plantea una dolarización del precio del PIST se trata de un incremento del 245% en pesos teniendo en cuenta el tipo de cambio establecido en el presupuesto 2017 a fines de 2019 se prevé alcanzar un precio de 6,78 dólares por millón de BTU un aumento del 425% en dólares y nada menos que del 712% en pesos si tenemos en cuenta el tipo de cambio de 23,5% previsto por Prat-Gay de no mediar una nueva mega devaluación además este nuevo sendero es inconsistente porque fija una meta final de 6,78 en función de la paridad de importación del gas natural licuado en 2017 ¿qué pasaría en caso de que el gas natural licuado retoma un precio de 17 dólares como supo tener hace un par de años atrás las petroleras como es de esperar volverán a correr el arco y a exigir un precio local aún mayor así es la lógica de las petroleras que operan en Argentina que el precio del GNL se mantenga o retome la senda alcista depende de factores totalmente ajenos a la planificación energética nacional y recordemos que está aún vigente la ley de soberanía hidrocarburífera que justamente plantea la soberanía en función del logro del autoabastecimiento para ir cerrando el gas no es un commodity a nivel internacional no existe un precio de referencia ya que sólo un tercio se comercializa como GNL y los otros dos tercios se siguen transportando vía gasoductos transfronterizos con una diversidad de precios regionales a nivel local el gas es un bien natural por un lado estratégico para el sector industrial y de transporte y por otro lado socialmente necesario para el sector residencial comercial y entidades sin fines de lucro que lo utilizan para la calefacción y la cocción por esta razón considero que el precio del gas debe permanecer regulado por el Estado en función de la dinámica interna y con una YPF cada vez más fuerte que sea protagonista del mercado de hidrocarburos la dolarización y la paridad de importación del precio es entender al gas como un commodity representando una grave amenaza para la industria nacional y a la calidad de vida de la población tal como sucedió en los 90 cuando se impuso la hegemonía del paradigma neoliberal por eso como decimos desde científicos y universitarios autoconvocados espacio nacido al calor del balotage en contra de la posibilidad que ganara Macri no cambiaron volvieron muchas gracias YPF hizo el gasto grueso mucha inversión porque imagínense que cada pozo cuesta ahora habiendo bajado los costos 8 millones de dólares cada pozo y YPF hizo más de mil pozos es más o menos lo que le quedó de deuda debe más de 8 mil millones de dólares es el resultado de inversiones en el plan de 8 mil millones de dólares queremos tratar de ser claro en esto la tarea de recomponer otra vez las reservas las reservas que se habían consumido las que había logrado acumular por 70 años se consumieron en más o menos 15 años luego de la privatización y acá se produjo el colapso de la producción y de las reservas y tuvimos que otra vez recuperar YPF y ponerla a trabajar para poner en valor vaca muerta Primero que nada quisiera decirles que uno de los hitos fundamentales de los primeros 100 días fue poner el equipo de trabajo en marcha Hoy me acompaña un equipo de gestión experto Dentro del equipo de gestión tenemos más de 200 años de experiencia acumulada en petróleo y gas Tenemos también una diversidad de gente que viene de la industria del petróleo que viene de la banca con experiencia internacional y gente también que viene del sector público Que el precio de la energía que es el precio de los precios me lo defina el conjunto de los trabajadores Porque si yo tengo energía barata tengo trabajo y si tengo energía cara no tengo ¿Quién lo tiene que hacer? Y los que discuten si tiene que haber trabajo Y eso es el movimiento obrero organizado Y esto Ahora nosotros la pusimos en manos de unos cuadros políticos que trajeron a Galucho que era un ingeniero que vivía en Londres lo trajimos para acá y es el único tipo que en tres años pasó de ser empleado petrolero a petrolero Es una cosa de loco esto sería que en tres años un tipo pasase de empleado bancario a tener un banco Pero nunca había esto Y ese imbécil lo trajimos nosotros y le aprobamos el plan de negocio Pero ¿qué cabe esa carga? ¿Cuánto cambió el gobierno al que le dijeron hubo dos que se quedaran? Para Añao y a Galucho Claro Para Añao no tiene importancia Sí, por eso pero en Galucho ya era un nombre de los laboratorios de aquella época ya era un nombre de los laboratorios pero todos sabíamos que era un nombre de los laboratorios es el laboratorio que aumentó el paracetamol no sé cómo se llama pero tiene otro nombre comercial cuando tuvimos el dengue que resulta que en el chaco se multiplicó por cuatro el precio cuando me llamó Coqui le digo no, pero ¿cómo va a estar haciendo eso? Sí, Guillermo averigüé que era así a las 15 minutos habían dividido el precio por cuatro ese fue el único día que me enojé de verdad con una empresa de verdad en plena situación de dengue me habían aumentado el precio de ese que es el más conocido ahora cambió un problema no Tafirol 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 Ah bueno la droga ahí también pero ese ya sabíamos que era hombre son las cosas está bien igual lo que a mí más me preocupó siempre esas cosas raras de que elegimos un Papa Argentino y ponemos en la Secretaría de Pensamiento y Estratégico no sé cuántas cosas más un marxista es raro somos raros el día que tenemos el Papa Argentino ponemos un marxista que le enseñe a pensar a la gente es raro somos gente rara pero bueno Se lee empezamos el año con una nueva autorización de exportación de gas a Brasil hasta el 1 de mayo de 2019 se podrán enviar hasta 750.000 metros cúbicos por día desde la cuenca neuquina seguimos potenciando nuestros recursos naturales cuidando el abastecimiento interno vamos a detenernos en estos conceptos en realidad que subrayamos primero el gas que se va a exportar a Brasil por el año de la cuenca neuquina luego la relación entre potenciar recursos exclusivamente a través de la exportación de los mismos y por supuesto de ninguna manera industrializados y en tercer lugar si se cuida efectivamente se está cuidando el abastecimiento interno lo primero que tenemos que decir ya nos referimos a ello en el primer video es que lo que se está exportando de gas natural es gas subsidiado es decir se están exportando subsidios esto es así porque como este gráfico indica si se descuenta de la producción nacional acá tienen la producción 2018 si se descuentan los aportes de las resoluciones 46 y 447 es decir los subsidios exclusivamente del era Macri al gas natural a la producción de gas natural la producción de gas en la república argentina que aumentó en 2018 hubiera caído un 2,7% este año y un 4% desde la asunción de Macri es decir desde el primer año de Mauricio Macri reitero si descontamos los subsidios a la producción de gas la producción en lo que va a 2018 hubiera caído casi un 3% esto es un proyecto más que nada de empresas privadas las primeras exportaciones a Chile se están haciendo desde Tierra del Fuego a una empresa canadiense ubicada en Chile que se llama Metanex y con el gas argentino lo procesa y exporta metano es decir esta empresa la agrega valor a nuestro gas y ni siquiera es que lo utiliza internamente en Chile sino que lo exporta bajo un producto con valor agregado con lo cual estamos repitiendo un esquema muy parcial de los 90 que desde mi punto de vista es un esquema a nivel liberal en el cual predomina el criterio de la rentabilidad privada ahora Ignacio es como que nos prendemos la historia es decir volvemos a lo mismo y por qué nosotros no le ponemos ese valor agregado digo yo y qué es la depresión económica y bueno lo habíamos dicho es la destrucción de valor en la economía argentina y qué es lo que está aconteciendo con el PF bueno exactamente eso la destrucción de valor una compañía que hoy como mínimo tenía que tener una capitalización bursátil de 15 mil millones de dólares está en el 10% de ese valor claro solo YPF y no eso empieza a pasar con el conjunto del patrimonio argentino naturalmente la capitalización bursátil de las compañías expresa eso en un esquema muy particular que es el mercado de capitales sea el local sea el internacional pero y entonces y entonces estamos en un lío muy grande y esto a qué se debe específicamente bueno a que la empresa tiene una deuda de 6 mil millones de dólares que no está en condiciones de cumplir de honrar pero como una petrolera no está en condiciones de pagar su deuda no, no está en condiciones de pagar su deuda y cuando se endeudó y se endeudó en la época de la gestión de Galucho y por qué lo hicieron y bueno se suponía que lo hacía para financiar su plan de negocios pero tanto y bueno ahí viene el problema y encima un plan de negocios fallido entonces un endeudamiento enorme sobre un plan de negocios incorrecto da como resultado que la petrolera argentina hoy con todos sus yacimientos potencialidades recursos humanos edificios mercados vale 1500 millones de dólares claro para nosotros parecería que eso es una enormidad de plata pero de ninguna manera de ninguna manera imagínense que cuando Kicillof decide comprar la mitad de YPF a Repsol que era lo que Repsol tenía le vende el 51% de las acciones el otro 49% cotiza como toda empresa de oferta pública en este caso en el mercado de Nueva York paga 5000 millones valor presente neto como le dio bonos a futuro el Tesoro va a terminar pagando con los intereses implícitos en esos bonos a largo plazo cerca de 8000 por la mitad de la compañía 51% y ahora vale 1500 toda la compañía bueno estos desórdenes que se producen van indicando como estamos cuesta el barril de petróleo de la Argentina nosotros hace con Galucho más o menos 7 años que YPF pasó ¿cuánto cuesta el barril de petróleo? ¿no es una vergüenza que Galucho no te lo haya dicho? Galucho fue años presidente de YPF ¿no es una vergüenza que el actual YPF no te diga cuál es el costo del barril del petróleo? bueno ¿te acordás que hubo una discusión en boca de pozo en dólares en dólares ¿te acordás? no, claro hacerlo en moneda dura los cálculos son cálculos pero como es el otro el valor es internacional ¿tiene razón? no, el precio el costo el costo argentino el costo argentino muy bien en función del costo del barril del petróleo poneme el precio de las tarifas porque finalmente sean electrones o moléculas hay unas máquinas que se llaman generadores que tienen que intercambiar ponés moléculas por acá salen electrones por el otro lado también ponés combustible en el generador y del otro lado te sale electricidad salen electrones bueno perfecto toda la matriz energética argentina la podés llevar a costo y poner una ganancia justa y razonable para las empresas ahora el gobierno no hace eso el gobierno lo que hace es pelearse con los jubilados con los trabajadores yo digo que hay que resolver el déficit fiscal pero apunto a los terratenientes de la paz ah bueno yo con esta plata y a su vez poniéndote la energía no al costo con una ganancia justa y razonable ahora si el barril de petróleo es 35 dólares en la Argentina porque los costos lo hice yo con amortización del petróleo vendido no lo hice porque en ese momento no estaban los números en el jet gas pero te lo hice con el offshore o sea que más o menos andamos por ahí bueno no me vendas después la conversión porque obviamente que vos petróleo no usas usas nafta gasoil etc pero el margen es multiplicado por 5 y por qué sigue aumentando bueno pero es que aumentan y hicieron costos y resulta que me lo hacen en paridad de exportación ¿por qué no traen un técnico en energía y le dicen muchachos ¿cuánto es el costo? déjense de bromar ¿por qué me seguís aumentando? Guillermo perdón los aumentos solo son justificados si están en relación a los costos los petroleros no te presentan un estudio de costos pues no hay costo para todo menos para el petróleo tenés que transportarte con tu vehículo ya se hizo prohibitivo digo la clase media el gran desafío yo creo que tiene Alberto Fernández es que este 2021 la clase media se siga sosteniendo porque se están cayendo a la pobreza pero en olas en olas yo te pregunto yo te quiero mostrar la configuración vos tenés sentido común te puedo hacer una pregunta yo a vos vos si fueras presidente ¿pondrías de secretario de energía a uno que produce combustible o al que utiliza el combustible? no al que utiliza ¿viste? ¿y por qué ponen al que produce? si vos fueras presidente ¿pondrías secretario de industria a un muchacho vinculado a la vestimenta? entonces vos me decís que es lo que más aumentó en el año o a los que nos vestimos no, claro a los que nos vestimos ah, ¿viste cuál es la diferencia? cuando decís que sos pero no sos porque esa es la diferencia de ser peronista cuando vos sos peronista te fijás en el pueblo entonces le decís a los petroleros miren petroleros tranquilo ustedes van a ganar plata pero el hombre mío ahí es el que ¿quién era el que hacía los costos del combustible cuando Kirchner estaba vivo? la secretaría de comercio ¿eh? defendiendo a quién al que carga ahora si vos ahora ponés a que la política lo hace el que produce si vos la secretaría de industria ponés al lobo a cuidar a las ovejas pero y la secretaría de industria pusiste a los muchachos vinculados a la vestimenta desde el hilado hasta y resulta que es lo que más aumentó pero ¿cómo se entiende esto? muy bien ¿sabés por qué? porque estos progresistas lo único que hacen es parecer y nunca ser entonces te dicen los jubilados saben que yo los voy a defender y después en un año le dan la misma plata esto es lo que son los socialdemócratas lo viste con De la Rúa con Alfonsín y ahora lo ves con Alberto cuando vuelva el peronismo esto se termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!